El proyecto en sí estamos avanzando en tres módulos ahora, trabajando en la parte de Inlal, que es un módulo de baños y vestuarios, también se está trabajando en el módulo de administración. El proyecto en sí se encuentra con un avance casi cercano al 30%, está realizando con normalidad. El tema de los materiales está cumpliendo certificada de calidad de todos los materiales que se van a traer para la ejecución de la obra, cumpliendo el tema del contrato de obra, para que los trabajos salgan de buena calidad y que sean duraderos en el curso del tiempo. La infraestructura civil en su franco avance, hicieron la visita prevía acá a las empresas interesadas en lo que es el equipamiento de esta planta en su primera etapa. Nos tenían que hacer llegar las solicitudes de aclaraciones por escrito, nosotros como gobierno municipal y nuestra secretaría que es la unidad solicitante, vamos a aclarar las dudas que tengan las empresas que estén interesadas en el equipamiento de la planta de alimentos balanceados en su primera etapa. Estamos nosotros también de cerca conversando con el fiscal de obra, con el supervisor de obra. Queremos que la obra salga de verdad de la mejor manera posible para que en lo posterior también sea funcional y operativamente pueda trabajarse y ofrecer el servicio que queremos hacer tanto a los productores agrícolas como a los productores pecuarios con alimentos balanceados.